Perdí, perdí la cuenta de las tardes tristes, de mañanas sin ganas, por no hablar de las noches tras una ventana. Me fui por el camino no recomendado, crucé los ríos con gotes pinchados. A veces con besos, las más veces palo, y si llovía la gente se hacían borrones, manchas por la vía, coches peatones y algunas sirenas de la policía. Y yo que siempre esperaba y tú nunca venías, las calles cambiaban, entraban y salían y yo allí de pie, con la frente muy fría, perdí. Perdí, y apostando donde no debía, perdí ilusiones, perdí la alegría, y es que no me acostumbro a las sábanas frías, grité, grité tu nombre y tú no respondías, y allí en la calle llovía, llovía, y era tu ausencia que me consumía. Y así, improvisando, la gente en la calle pasando, yo pensaba en atajos y me alejaban de ti. Y así, con mi locura, la estancia vacía y oscura, preguntándole al viento si sabía de ti. Y así, con mi locura, la estancia vacía y oscura, preguntándole al viento si sabía de ti. Y si llovía, la gente sacían borrones, manchas por la vía, coches, peatones y alguna sirena.